¿Qué hace aquí todo esto? ¿Dónde estoy ahora? ¿Qué es este lugar? 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 ¡Suscríbete! 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 De aquí es de donde vienen esas copias. ¿Alguien ha estado aquí? ... ... ... ... ¡Suscríbete! 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 Estoy cerca, Michael ¡Es por aquí! Esto es muy retorcido Este es el de verdad Puedo sentirlo ¿Qué significa esto que soy normal? Ros, he esperado mucho tiempo para verte ¿Quién eres tú? Mi nombre es Miranda ¿Qué? Te has vuelto tan poderosa Demasiado como para derrotarte directamente Así que... Tuve que atraerte a esta dimensión Para que abandonaras tus poderes por voluntad propia No Pero... ¿Qué dijo? ¿Él dijo? O yo dije ¿Y ese qué? Era una ilusión Muy convincente ¿No es verdad? No puede ser Ahora podrás ser la anfitriona de mi Eva ¡Rose, corre! ¡Eyza, en Alemania! ¡Corre! Es de estar por la permita manifestarse ¡No puedes salvarte, Rose! Nadie puede ¡Rose! ¡Rose, corre! ¡No puedes escapar! ¡No vení! ¡Papá! ¡Para! ¡Espera! ¿Eres tú de verdad? ¡Sí, pero ahora tienes poder! ¡Corre! ¡Rose! ¡Gracias! ¿Por qué no me dijiste quién eres? ¿Por qué me dejaste llamarte, Michael? Para facilitar las cosas Tenía que protegerte Siento haberte dejado sola Pero buscaba una salida Y lo hice Estamos cerca ¡Rose! 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 ¿Qué es más? ¡ 이건! ¡Desemparte… ¡A mi familia! ¡Rose, vamos! No puedes escapar, Rose Babyfine, resistente como siempre ¡Papá! Rose, es tu oportunidad Vive una vida normal, con amigos Nadie volverá a insultarte jamás ¡Pero! ¡Rose, vete ya! ¡No quiero dejarte! ¡Lo sé! ¡Lo sé! ¡Te quiero! ¡Pero necesito que estés bien! ¡Así que...! ¡Eres tan insolencia, Alemania! ¡Confía en mí! ¡Sal de aquí! ¡Por favor! ¡Garpe! Tranquila, papá. ¡Confía en mí! ¿Crees que tus poderes se encuentran un montón de rato en el corazón de mis dominios? Ni mis dominios. ¿Viendo el esfuerzo que has hecho para alejarme de ellos? Yo diría que sí. No hay nada que tener. ¡No! Veamos estos poderes. ¿Por qué sufrir sin él? ¡Allá voy! ¡Ofréceme tu vida! ¡Y se oirá el llanto de mis dominios! ¡Esto acabará! ¡No te nubies a la fe! ¿Por qué luchas contra mí? ¡Esto es serio! ¡No te resistes! ¿Qué tal? No hay nada que... Veamos estos poderes. ¿Por qué sufrir sin motivo? ¡ellá voy! ¡gifjejoente! ¡Allá voy!" Ofrecenle su vida, Árboles. Visión y al llanto recogí movimientos. Esto acabará. No te muries a la frente. ¿Por qué luchas contra mí? Estoy sencilla. No te resistes. ¿Qué tal es? No hay nada. Veamos esos. ¿Por qué sufrir sin morir? No hay nada. Allá voy. Ofrecenle su vida. No hay nada. Visión y al llanto recogí movimientos. Esto acabará. No hay nada. No renuncies a la frente. No hay nada. ¿Por qué luchas contra él? Estoy sencilla. No hay nada. No te voy a sostener. No te voy a sostener. ¿Qué tal es? No hay nada que cubrir. No hay nada que cubrir. Veamos eso. No hay nada que cubrir. 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 ¿De dónde usaré Cock-Man transforming? Ha costado mucho traerte así ¡Eres increíble! ¡No me ha perdido la pena! ¡Conciarás de opinión cuando acabe con tus planes! ¡Ven! ¡Ven a mi lado! ¡Ahora! ¡Ven! 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 El último de este modo con la Mega Luceta para que no se utiliza a mi cruz de fuerza pero no importa cuantos nadie se utiliza, ninguno podía regenerarla Por eso has de ser tú Tú eres la única jugueta que vuelve a volverme. No importa lo que tengas que hacer, yo conseguiré mi propósito. Tu tiempo se acaba. He 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 he. Allá, amor. Estoy sed. No hay nada que hacer. 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 Por mí es un brillo. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Esto acabará ¿Por qué luchas contra? ¿Qué tal? 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 ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Yo no entiendo qué especial que... Ofreceré tu vida. Esto acabará. ¡Aaah! Es completamente mía. ¿Creías que tus poderes senten un montón de amor en el corazón de Miss Dovin? ¡Mienes tú! ¿Viendo el esfuerzo que has hecho para alejarme de ellos? Yo diría que sí. Veamos estos. Estoy seguro. No renuncies a la pena. ¡Aaah! ¡Qué luchas contra mí! Esto acabará. No te reses más. No te reses más. No hay nada que tener. enfáticamente personal. Sí. Chicos, ciertos, tienen las seis tres. ¡No lo permitiré! ¡No lo permitiré! ¡Tengo que tener en el tal poder! ¡Ha costado mucho atraerte las... ¡Eres increíble! ¡No lo permitiré! ¡Cambiarás de opinión cuando acabe con tus planes! ¡Ven! ¡Ven a mi lado! ¡Ahora! ¡Va a la sangre! ¡No! ¡Ya! ¡Tengo que ver! ¡No me importa lo que tendré! ¡No me importa que te deje! Tu tiempo se ha acabado Estoy seguro No te resistes 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 ¡Gracias! 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 ¡Ven! ¡Ven a mi lado! ¡Ahora! ¡Gracias! ¡Coerás ante mí! ¡Tu tiempo se acaba! ¡No! ¡No! ¡Ven a la bomba! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Tan orgulloso de ti. Te quiero, Rose. Yo también, papá. ¿He vuelto? ¿He vuelto? ¿Papá? 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Estás de broma? ¡La luna no puede ser! ¡Adiós! ¡Eh, papá! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ah! No pude venir la semana pasada. Tengo un montón de pruebas. Ya sabes cómo has estado. Y hablando del maldito diablo... El deber me llama. Te quiero. Sí, la encontré. Pues claro. Especialmente hoy. Tenemos un problema. Te necesitan, Evelyn. No vuelvas a llamarme eso. Vale. Era una broma, Rose. Podría mostrarte cosas que ni Chris sabe que puedo hacer. La tengo a tiro. Tranquilo. Yo me encargo. Es solo una niña. Tranquilízate, Rose. Te pareces mucho a él. Lo sé. Te. ¡Muy bien! Lo sé. Lo sé. Lo sé. Lo sé. Lo sé. Gracias por ver el video